Sí, nos enteramos, pero déjenle les digo que Pandora y Flans se vieron en la necesidad, híjole, de posponer su presentación en Querétaro. La razón es que antepusieron su seguridad a todo lo demás y aquí les va la información. Anteponiendo su seguridad sobre el escenario, Flans y Pandora postergaron el concierto que tenían previsto para el sábado 4 de junio y lo realizaron al día siguiente. Esto después de que se temiera por la integridad física tanto de las cantantes como del staff que con ellos trabaja, pues la inestabilidad del escenario ponía en riesgo la seguridad de todos los involucrados. Así, preocupadas por sus fans a través de sus redes sociales, las cantantes explicaron los motivos por los que se pospuso el evento. Importa dar la cara y decir qué es lo que está pasando porque se lo merecen. Sus boletos, los que no puedan ir se regresan en taquilla, los que sí puedan ir los esperamos con los brazos abiertos. Hay un notario que tuvo que ir a testificar lo que se estaba diciendo. El escenario estaba inseguro, el escenario se movía, no podemos correr en riesgo. Nosotras, ustedes público, están segurísimos. El show se pasa para mañana, mismo lugar, misma hora. Su boleto es exactamente el mismo. Quien no pueda ir, que lo lamentamos desde este momento en el corazón, quien no pueda ir se les va a reembolsar. El concierto se llevó a cabo el 5 de junio y todos los preparativos estuvieron supervisados por las integrantes de ambas agrupaciones. Bueno, ayer nuestra gente, que son los que la pasaron fatal, cuando empezaron a montar la estructura de las luces, se empezó a pandear y se empezó a ir de ladito. Y dijeron, ya habían visto que no era el mismo proveedor, que ese fue el primer error. Pero bueno, la cosa es que se empezó a pandear, se empezó a ir de ladito y pues nada, tomaron la determinación. Entonces, nuestra gente, porque empezaron a las 5 de la mañana a hacer llamadas y demás, pues que se pasara para hoy. Porque hay mucha gente que vino de muchos lados, en fin. Dijo, ayer fue un día bastante malo en ese aspecto. Ante todo la seguridad, ¿no? ¿Sabes qué? Que no podíamos arriesgarnos. Pesa mucho, era nada más la estructura de las luces. Faltaba toda la escenografía, todos nosotros, porque las que damos la cara son los 5 músicos y los 5 que estamos abajo y las 2 colistas. Pero atrás hay 15 personas más. Entonces, no podíamos arriesgar de ninguna manera y ante todo la seguridad.